Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un Preparate Conmigo más Navidad. Les voy a estar mostrando más o menos lo que hago para preparar la piel previo al maquillaje. Y más o menos van a estar viendo los productos que aplico. Obviamente que entre producto y producto hay un tiempo determinado para que cada producto se absorba en la piel. Y una vez que termino de hacer la parte de la preparación, me voy a mi pieza y empiezo con el peinado. La verdad que el peinado es súper básico, facilísimo y rapidísimo. Me hice una media colita a la cual le puse mucho, mucho gel. Y después con el pelo de esa colita me hice un nudo y el pelo restante lo fui envolviendo para hacer un rodete. La verdad que es un peinado súper sencillo y la verdad que me encanta porque queda súper lindo. Y lo terminé atando con billitas o con invisibles. Después pasé al maquillaje. La verdad que tenía en mente algo brilloso, pero no estaba como muy segura de qué. Así que me puse a buscar ideas en Pinterest. Y di con este que se usa mucho, es muy visto en Pinterest. Y dije bueno, vamos a intentarlo. Así que lo intenté y le di mi toque, le di mi versión y me gustó bastante. El resto del maquillaje lo que vendría a ser la piel. No llegué a poder grabárselos porque mi mamá ya me estaba apurando que estábamos llegando tarde a la casa de mi hermana. Así que eso lo hice súper veloz. Al igual que me cambié y me fui a la casa de mi hermana. Acá como pueden ver ya estoy con mi familia. Y acá les muestro más o menos el outfit con y sin abrigo. La verdad que me gustó mucho lo que elegí. Y acá ya nos estábamos dando cuenta que faltaba muy poco para que sean las 12. Y nadie había abierto nada para brindar. Así que terminamos brindando un poco más tarde. Mientras esperábamos que alguien abra alguna sidra o algo. Y bueno, acá brindamos. La niña de la casa empezó a abrir los regalos que le trajo Papá Noel. Y a partir de las 3 más o menos me pasaron a buscar. Y nos fuimos a Cluster. Un boliche que creo que está en Bursaco. No sé bien si es Bursaco o la localidad. Pero bueno. La pasamos bastante bien. La música un 7, 8 de 10. No pasaron Emilia en toda la noche y eso la bajó un poco. Y después nos fuimos a nuestras casas escuchando Emilia obviamente. Llegué, me bañé y ese fue todo el video. Suscríbanse.